La Hora te presenta el resumen desde 12 de mayo del 2023, lo que debes saber para estar informado. En la portada de hoy destacamos que después de casi 27 años, el periódico anuncia el fin de su edición diaria. También nos referimos en nuestro editorial sobre justicia y libertad, acerca del cierre del periódico. Además, migrantes enviaron más de 1.500 millones de dólares en abril. Las remesas son un gran aporte para la economía del país. En el tema de las elecciones, la Misión de Observación Electoral de Guatemala, MOEGT, emitió recomendaciones para el próximo simulacro de transmisión de resultados electorales preliminares. En otras noticias, este viernes, de nuevo el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala realizó una manifestación en el Centro Histórico de la Capital. El embajador argentino Gustavo Martínez Padiani resalta la calidad del jugador guatemalteco Arquímedes Ordoñez como una de las estrellas del equipo Sub-20. En la hora puedes leer la noticia. En la sección de La Hora Internacional te informamos que Estados Unidos está implementando nuevas restricciones en su frontera con México. En nuestra sección de Bienestar te contamos sobre el COVID-19 y la relación que tiene con lo emocional. Para más información, visita nuestro sitio web lahora.gt o descarga nuestra aplicación La Hora para Android y iOS.